A mi derecha está el señor Yael Iuco, que es el jefe del Centro de Crimen Organizado y Grave de Duopol. El papel ha sido muy importante en esta operación, en la coordinación entre los dos países, entre Portugal y España. Y luego, a mi izquierda, está el señor Hugo Alessandre, que es el inspector director de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica de Portugal, junto con los que hemos trabajado estrechamente para poder desarticular dos organizaciones delictivas. Bueno, una realmente es una organización delictiva que se ha dividido en dos partes, entre Portugal y España. Volvemos a detectar este grupo delictivo que entra en España y se asienta en la provincia de Cádiz, en concreto en Algecías. Ahí investigamos la actividad delictiva que llevan a cabo estas personas y efectivamente intervenimos una primera aprehensión. Bueno, hubo una primera aprehensión en Taifa, de unos ciento y pico kilos de... en el puerto de Taifa de 65 kilos, perdón, de Angulas. Y luego, posteriormente, otra en el puerto de Algecías de 129 kilos de Angulas que salían dirección barrocos. Lo que podemos ver hoy, basado en nuestra información, es que el crimen organizado transborder en Europa se expande y se vuelve más poli-criminal. Así que se conducta cualquier crimen que se ve que son necesarios para lograr procedimientos de crimen. A día de hoy, lo que podemos percibir es que la delincuencia organizada transfronteriza está creciendo en Europa y se está volviendo cada vez más diversa. Entonces, las organizaciones simplemente detectan la actividad delictiva que les puede generar beneficios y se dedican a ella. Durante el último mes de marzo, hemos emitido 18 órdenes de registro y hemos llevado a cabo la mayor incautación de Angulas de Europa. Por último, recalcar que no solamente Guardia Civil ha hecho esta investigación, sino que tenemos una labor importante en la pesca ilegal. En la pesca ilegal hemos detenido o denunciado, depende de la comunidad autónoma, si está prohibida o no, a 38 personas y se han incautado en pesca, 62 kilos. Luego, en puertos y aeropuertos, se ha detenido un total de 40 personas en diferentes aeropuertos y puertos españoles, con la incautación de 1.800 de casi 2 toneladas de Angulas, más luego, por supuesto, los 340 kilos cogidos de Angulas cogidos en esta operación. Gracias por ver el video.